Bueno, vamos a esperar que terminen de contar los votos. Nosotros tenemos la información que el órgano electoral de Venezuela le está dando el triunfo al presidente Maduro, que es el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral. Aquí están. Primero la información, porque si no, no. Primero, a ver, ¿cuál es la información que hay? Que si no, es hablar de que se reconoce o no se reconoce, que ya se pronunció un gobierno, ya se pronunció otro. Pero esto es el resultado, con el 80% de las casillas. Entonces hay que esperar que esté el 100%. Y nos vamos a guiar por esto. A mí me preocupaba la violencia. Y quiero felicitar al pueblo de Venezuela, a todo el pueblo de Venezuela, porque ayer no hubo violencia en la elección. Por eso, pero para como estaba la situación muy tensa, yo vi gente en la calle y no vi enfrentamientos violentos. Además, estuve pendiente y si hubiese habido violencia desde el principio, o si hubiese sido el distintivo de la elección, pues hubiese sido la nota todo el día. Pero no fue esa la nota. Se empezaron a calentar las cosas al cierre de las casillas, ya en la noche, como a las seis de la tarde de aquí, ocho de la noche de allá. Ahí empezó la información. Nosotros vamos a esperar el resultado, ya cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cuál es el proceso legal y entonces vamos a pronunciarlos. Si la autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer al gobierno electo por el pueblo de Venezuela. Porque así es la democracia. Gracias. 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 Gracias.